Entonces, imaginémonos que estos son granos de cebada, granos de avena, granos de trigo, granos de sorbo, lenteja, o sea, algún grano canguil, aunque bueno, sí, algún grano nutritivo. Y nosotros tenemos un kilo, digamos que tenemos un kilo en cada uno de estos frasquitos. Entonces, cogemos la caja Petri, que es de donde viene nuestra cepa, ¿no es cierto? Y la pasamos aquí, y la pasamos aquí, y la pasamos aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y hacemos 10. Entonces, podríamos estar poniendo 3 cuadraditos, 3 pedacitos de micelio de esta caja Petri en cada uno de estos frasquitos, y nosotros tendríamos 10 frasquitos después de que colonicen, ¿no es cierto? Si les ponemos a una temperatura buena, como unos 24 grados, si ponemos en oscuridad, si tienen oxigenación, si esta tapita de aquí tiene un huequito con un algodón, o si simplemente la tapa tiene aberturas para que pueda entrar más oxígeno y salir el CO2 que los hongos van a estar liberando, van a crecer en 15 días, en 20 días, en quizá más tiempo, depende, pero de una Petri podemos tener 10 kilos. Entonces, esto es lo que conocemos como semilla, semilla de hongo. Tradicionalmente se hace en grano, ya lo vamos a ver por qué, a pesar de que hay cultivadores que también de Petri pasan directamente al sustrato que buscan, o sea, como por ejemplo, y eso tiene mucho valor en la microtectura, porque si ustedes tienen las herramientas, si ustedes tienen quizá la capacidad técnica y también la infraestructura para poder hacer estos procesos, porque lo que hacemos nosotros es recomendar evitar mucho esto, para evitarnos un millón de problemas que ocurren cuando uno hace su propia semilla, y por eso utilizamos el G2, ¿no es cierto?, el G2, que ya vendría a ser lo que está acabado, pero el punto es que una cuestión importante en la expansión, enfocada a la microtectura, es que cuando nosotros buscamos propiedades biomateriales, lo hacemos en gran medida a través del sustrato que nosotros coloquemos aquí. Entonces, si aquí tenemos nosotros acerrín y melaza y eso, vamos a tener alguna propiedad específica, pero si tenemos acerrín y viruta, porque el acerrín es como el polvo de la madera y la viruta son como chips, de alguna manera, esta diferencia, estos dos sustratos van a ser distintos. O si tenemos cacao como sustrato, o si tenemos verde como sustrato, o si tenemos naranja, cáscara de naranja como sustrato, esos sustratos van a aportarle, de alguna forma van a aportarle propiedades a nuestro sustrato, pero cuando nosotros cogemos de grano y pasamos al otro sustrato, como tradicionalmente lo hacemos, ¿no es cierto?, porque compramos el grano, lo expandimos, aquí vamos a tener lo que sea la viruta, el acerrín, o el verde, o el cacao, el sustrato especial que hayamos hecho para la microtectura, pero también vamos a tener pepitas, vamos a tener pepitas de avena, de cebada, o lo que sea el grano sobre el que estemos cultivando, y eso de alguna forma le aporta también al sustrato que está generando aquí, y luego tienes pepitas en ese sustrato, es decir, en procesos en los que se busca una pureza bastante profunda, bastante fuerte, podríamos recomendar que se haga directo una petri, una expansión a un sustrato puro, para evitar el uso de sequía, justamente, ¿no? Pero, si este video te dejó con por lo menos un nuevo criterio de cultivo, regálanos tu buen like, y puedes seguir aprendiendo con este tema, o también te podemos recomendar este otro tema, y no olvides que si necesitas ayuda en tu proyecto micomaterial, puedes escribirnos. Nos vemos en la próxima.